¿Y esto qué es? ¿Y por qué estamos hablando en inglés? ¿Ah? ¿Es nuestro canal en inglés? ¿Qué? ¿No te bastó con solo dar pena ajena en el habla hispana? Ahora querés dar pena ajena en el habla inglesa ¿Y por qué no activaste las pistas de audio? Es que YouTube no me las habilitó y me tocó crear un canal nuevo Ah, bueno, ahora me van a escuchar hablar inglés pero con otra voz Así que gente, en este video les queda etiquetado el canal de inglés Lo encuentran como Así que ahí les queda, los veo por allá Amor, ¿y por qué estás haciendo eso? Pero yo que recuerde no le he hecho nada Amor, decime por qué estás haciendo eso Pero ¿por qué estás haciendo esto? Respóndeme aunque sea Es que te encontré mensajes de otra y por eso estoy enojada Y por eso estoy haciendo esto, para no tener contacto con vos Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Pues no hay pajarito para usted ahora Y estoy enojado también ¿Es en serio? ¿Hasta trajiste seguridad privada? ¿Sí? ¿Qué? ¿Quieren saber cómo hicimos este video? Pues quédense a ver el detrás de cámara Paso número uno es arreglar el área donde vamos a hacer el menjurje En este caso tenemos dos camas de un metro Y en medio vamos a hacer una pared simulando que la pingüe O sea, mi esposa la ha hecho Y estamos peleados Tenemos a Toño nuevamente ayudándome en esto Que es el detrás de cámara siempre ayudándome a hacer todo Estamos acomodando esto Vamos a poner ese cartón para no manchar el piso Y antes de que vayan a decir que los materiales se van a desperdiciar Los ladrillos nomás terminamos de hacer el video Como van a estar frescos y no han pegado bien bien aún Los vamos a quitar y los vamos a lavar Para poderlos reutilizar más adelante en una construcción E igualmente los blocs Porque tenemos unos blocs para hacer tipo la fundación Para llegar más rápido donde va la altura de la cama Y después los blocs Ya cuando lo vayan viendo me van a entender Así que comencemos Gente, miren, luego de esto traemos los ladrillos para adentro Tenemos al albañil, al señor de la obra ahí dándole con todo Porque obviamente nosotros no podemos pegar, verdad Y queremos que se vea bien hecho No queremos que se vea todo chambón Como el video que hice la vez pasada Vaya gente, aquí tenemos ya el primer avance de la obra Bueno, de la mini obra Todavía faltan los ladrillos que pegar Obviamente cualquier pareja si se pelea Lo va a echar carajo Y ya estuvo Y en este caso nosotros ya está haciendo una pared O sea, ¿quién va a hacer una pared para estar peleado? Es de gastar, yo lo mando a dormir a la maca afuera Y ella va a hacer la mentiriquiti Que ella lo está poniendo Vaya, usted solo le va a ir echándose mento aquí Con cara de enojar Como que ahorita en los mismos pelitos Vaya gente, ahorita vamos a hacer la toma Ya me está ayudando Toño con la otra cámara Y ahorita yo te pregunto Amor, ¿por qué estás haciendo eso? Ah bueno, no me tengo que reír Porque hay tres personas más aquí Me da risa Amor, ¿qué estás haciendo? Ahora vamos con la siguiente cena A mover todo Esto se lo va a poner mi esposa O sea, pijita linda Es una trampa de oso pero falsa No funciona O sea, es hechiza No vayan a creer que al tocarle aquí me va a pasar algo No, esto se lo voy a poner la pingüe porque supuestamente en el TikTok está enojada Lo voy a poner así, enojada Entonces vengo yo Y como le digo yo Ah sí, porque no hay para mí Ah pues no hay pajarito para usted Y me voy a poner este calzoncillo de hierro Así Pero voy a seguir poniéndome los candados Gente, no vayan a pensar que yo soy una enojada Que soy una celosa No gente, estos son mis papeles en los videos Pero en la vida real No, qué feliz Tal vez me miran seria Pero ya cuando me hablan O cosas así Soy a todo Sí gente Porque la gente a veces le dicen a Kari Usted es muy enojada Le dicen Es un niño Y quiero decirles de que trajimos seguridad privada Miren Y allá están los balones de oro al fondo Miren Allá está Es más gente Miren ahorita los estamos destrabando Y como pueden ver Este El ladrillo queda limpio Se traben uno ahí Miren Miren Queda limpiecito Los ladrillos utilizados están aquí Miren Son los que tenían cemento Que acabamos de utilizar Para que vean que son esos Y aquí están los bloques Que pusimos abajo Estos como no se llenaron de cemento Quedaron así Aquí todavía hay unos ladrillos De los que utilizamos Y ahí están los materiales Entre lo único que gastamos fue La bolsa de cemento Y el poquito de arena Que usamos para hacer el cemento Esta palanca no se mueve Se entrampó Qué mal momento Para arruinarse la palanca de cambios Amor Esperate que voy manejando Y se entrampó la palanca Amor ¿Qué? A saber que estás soñando Que me estás estrangulando el pajarito Y me duele Ay perdón Es que pensé que era la palanca de cambios Como que huele un poco raro aquí Voy a echar olor Ey vengan a ver lo que está haciendo mi papá Quiero ver ¿Qué le quitaste del motor a la moto? Ah para ponérselo a la bicicleta de Larín Uno por los hijos hace lo que sea Uy y eso que es Somos marcianos Somos marcianos Y nos gusta el banano Y nos gusta el banano Lo agarramos con la mano Lo agarramos con la mano Y lo comemos con mi hermano Y lo comemos con mi hermano Mmm que rico Mmm que rico Y muy suavecito Y muy suavecito Que linda la banana Que pasó ¿No le gusta la banana pues? El hecho que te alcance a ti la banana No quiere decir que a nosotros también Renunciamos Renunciaron Suscríbete si quieres ser parte de mi ejército Que dominio Dios Por Dios santo Ey Aquí no es cancha para que estés jugando pelota Junior Ahorita te voy a dar un pelotazo a vos Vamos a ver si es cierto que lo aguantás Damelo, damelo A ver si es cierto que podés pues Ah que no tengo valor decís ¿Quién fue el que tiró ese pelotazo? Ese fue el harín papá No papá lo he tirado la pelota Díganme quién me la llevó Que pegó a tu mirada Bien alguien para el palo Para que me traje a ustedes y me caspíen Venga ¿Quién fue? ¿Quién fue el que hizo eso? Díganme ¿Quién de los tres fue? Ah con que vos fuiste No Ellos comenzaron primero amor Y vos siendo el papá No pudiste poner orden en esta casa Ay me robaron Deténganlo Ah con que de ladrón Amárrenlo Y este otro está contaminando el medio ambiente Agárrenlo Esto les pasa por robar Y por contaminar el medio ambiente Suscríbanse Ay tengo ganas de orinar Y el baño está allá afuera Y está oscuro y me da miedo Ah ya sé Voy a orinar en esta botella Así mañana cuando me levante lo voto Ay con razón me dolía el pajarito Si es que era casi un galón de orines Bueno lo voy a dejar aquí para votarlo mañana Mañana Uy a alguien se le olvidó meter el fresco de piña a la refri Lo voy a meter a la refri Antes de que mi mamá esté enojada Junior a comer ¿Y qué pasó? ¿No vas a comer? Si si Toma aquí está tu jugo de piña Que feo sabe ese jugo mamá Como ha podrido Yo creo que es porque ya está vencido ¿Y mi mamá qué estará haciendo? ¿Y qué te pasa? Nada mamá Todos de cartón ¿Y esos zapatos de cartón para qué los estás haciendo si ni te los vas a poner? ¿Cómo? Que no me los voy a poner Mira cómo me quedan ve Súper bonitos y cómodos Aquí tengo mi teléfono de última generación Hecho de cartón Suscríbanse Si gente Suscríbanse He hecho mi play 5 de cartón Para jugar con mi tele de cartón Y hasta el mando hizo de cartón Es más En esta casa todo es de cartón Como las placas y mi gorrito Si así como va este está el pajarito de tener de cartón Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea Ahora que ya salió el sol La voy a poner a secar Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo Larín? Secando la tarea mamá Yo te dije que te llevaras la sombrilla Si listo ya se secó pero Ay no siempre se arruinó Ya me voy para la escuela mamá ¿Y llevas la sombrilla? Si Vaya niños les voy a revisar la tarea Larín trajo su tarea Si aquí está maestra ¿Y esto qué es? Maestra es que ayer se me mojó la tarea y hoy la sequé Pero pudo haberla hecho en otro cuaderno A dirección porque voy a volver a llamar a su mamá Hoy es el cumpleaños de Junior Y después de trabajar le voy a ir a comprar un regalito Aquí está su pago señor Muchas gracias señor Voy a agarrar 40 para la comida y 20 para el regalo de Junior Aquí le voy a comprar el regalo a Junior Junior feliz cumpleaños te compré este regalo ¿Y esto qué es? Ropa usada A mí no me gusta la ropa usada Por eso en la escuela me hacen burla Porque dicen que uso ropa usada Siempre valora el esfuerzo de tu padre Todo el día pasas viendo partidos en ese tu sillón Deberías de pensar en ir a tener a Junior a la escuela Ya traje a Junior Al fin me gradué y me dieron mi título Hoy sí voy a poder buscar trabajo en una empresa Mañana ¿Usted quiere trabajar en nuestra empresa? Sí Para poder trabajar con nosotros le estamos pidiendo que tenga título Que sea abogado También doctor, soldado, policía, mi mujer, electricista, albañil, maestro, caballo, ladrón, supervisor, mecánico, boxeador, futbolista, mariachi y que tenga 20 años de experiencia Y nada más eso Sí Aquí por poquito y me piden que visite la luna también Cosas que pasan en la tienda Buenas, me da un tomate Aquí está Gracias Buenas, me da otro tomate Aquí está Gracias Buenas, quiero otro Bueno, ¿y por qué haces que me levanten tres veces y pudiste pedir los tomates de una sola vez? Bueno, el que tiene tienda aquí la tienda pues Buenas, me cambio este billete de a 20 Claro Aquí está el cambio Me da un pimiento verde Aquí está niño Pero tiene cambio ¿Y de cómo es? De a 20 No tengo cambio Tienen tienda y no tienen cambio Buenas, me da un pan Aquí está niño, son 50 centavos Vaya niño, tu vuelto serían 50 centavos para uno 4 para 5 5 para 10 Y 10 para 20 ¿Cómo que 4 para 5 y 5 para 10 y 10 para 20? ¿Y esto? Ah, es que te acabo de pintar la bicicleta Sí, ya solo me falta ponerle el freno ¡Junior! ¡No papá, ya me pide! ¡Junior! 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 ¡Se cayó! ¡Junior, se me olvidó decirte que no le había puesto el freno aún! Sí, el torpe se cayó ¿Pero y que no vos eras el que iban a bicicleta? No hombre, ese es uno de mis clones que salió fallido Este tiene más vidas que un gato ¡Parego! ¡Parego! ¿Y qué onda borrido? ¿Qué pasó Larín? Aquí te traigo a Junior Y quiero que me le enseñe bien cómo se trabaja en una granja Sí, vámonos Junior Primero ayúdame a darle la comida a las gallinas Mira Junior, te lo presento Él es Gustavo Dale, acarícialo ¡Ey! ¡Ey! ¡No, Gustavo! ¡Barego! ¡Barego! Junior, ayúdame a ordeñar las vacas ¡Ey, borrego! ¿Y dónde tiene las ubres esta vaca? ¿O solo tiene una? No, Junior, ese es Gustavo Mira Larín Junior, ayúdame a recoger el popo de las vacas ¿Y este siempre es así de torpe? Sí ¡Ay! ¡Mira cómo tenés la boca! ¡Y mira vos cómo tenés la tuya también! ¡Ay, me dieron ganas de orinar! ¡Mmm! Junior está orinando ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Ten una noche tan solitaria como lo habitual! ¿Quieres ser mi novia? ¡Ay, qué linda! Y como ya sos mi novia te traje este detalle No, pero yo... ¿Te quieres casar conmigo? Pero ni siquiera te he afectado Pero si ya estamos en el día de nuestra boda Y ya toda la gente está celebrando con nosotros ¡Que viva los niños! ¡Que viva! ¿Y crees que esta ropita le queda a nuestro futuro bebé? ¡Cállate! ¿Sabes? No quiero ser tu novia y me bailo a esta fiesta Tranquilo Larín, todas son iguales ¡Ah, pues me voy a conseguir un hombre! ¡Ah! Como muchos de ustedes me pasan pidiendo videos detrás de cámara Ahora les voy a mostrar el detrás de cámara Del video de la propuesta de noviazco Pero necesitamos un ejército de mariachis ¿Dónde está? ¿Ve su nombre? Antonio Antonio Alfredo ¡Ahí está! ¿Tu callo? Y el tuyo ya lo conozco Isidro Y también se han traído estas pequeñas bendiciones Que dicen que ven los videos así que hoy están apareciendo Bueno, aquí están mis amigos Que vamos a simular ser lo que serían los invitados de la boda Esto también ustedes ya lo vieron ahí en el video Así que esto ya es lo último Y me dice que ella no quiere nada Vaya, ahora vamos con la tercera escena Que serían de la pico Y trata de decirme que no quiere ser mi novia Pero yo sigo insistiendo Pero si ni siquiera lo he aceptado Hoy voy con la toma mía Que sería cuando ya estamos en la boda Y gente, si ustedes quieren contratar mariachis Para cualquier parte del país De aquí de El Salvador Aquí están ellos que son los masters De cara sucia Así que tírenles una demostración ¡Sí señor! Música 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 Ya vieron, son cosas serias, así que contrátelos, cubren todo el país Más que todo también se mantienen en cara sucia, para la gente que me ve de cara sucia También son zonates, porque es el área donde ellos cubren más a menudo Cubrimos también parte de Guatemala ahí, a la orden para todos los eventos que necesiten el mariachi Aquí estamos nosotros Mariachi manantial Bueno gente, ahora nos tocaría arreglar el set para que se vea la decoración como que si fuera una boda Bueno gente, así quedaría el resultado final de la decoración, después de como 25 minutos Y aquí tenemos estas tres cositas para hacer piruta, verdad, o sea que aquí va a quedar hecho un desastre Y esa después va a estar difícil para todos Así que miren, este pastel obviamente es real, pero ya vieron la cantidad de personas que hay aquí Así que se le va a dar vueltas súper rápido Y ahorita nos tenemos que vestir de novios Y en el detrás de cámara, ya estamos vestidos aquí de novio ¿Ven? Va, cuando diga yo Ajá, y ya todos están celebrando Ahí, encima de mi voz Encima de mi voz Y ya toda la gente está celebrando con su panco No, yo te volteé a ver como yo tengo el lima, supuestamente Ajá Ajá, como uno voltea a ver los ojos cuando está enamorado ¿Y crees que esta ropita le queda a nuestro futuro bebé? Ahí vienen ustedes en cachimba, ahí estamos todos en la fiesta Voy a probar esto porque se cae No arregla la comidita Para los que se preguntan lo que pasa con el pastel Pues miren, ahorita ya lo tenemos listo Para darle matacana, ahí estamos todos llave Hagamos una colita Agarren, agarren, eso, agarren, agarren Si gente, como están viendo acá Aquí no ha pasado nada Bueno, ya estamos terminando ahí la limpieza Uy, ¿dónde está ahí? Ya estamos terminando la limpieza Pero quiero decirles que ustedes lo han visto súper rápido Pero esto ha tardado alrededor de una hora con exactitud Y esto es lo que lleva detrás de todos los videos Larín, métete aquí Te voy a rodar ¡Junior! Suscríbete si crees que somos tontos ¿Y eso qué? ¿Una vaca? ¿Sí, Larín? ¿Quieres tocarme las ubres? Yo creo, Junior, que a vos lo que te hizo daño Es que Gustavo se te montó la vez pasada Ay, ya que hablaste de Gustavo Desde la última vez que lo vi Ya no he podido parar de pensar en él Vi su carita Su pelito Sus patitas Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas Y sentí todo su pesar Fue algo extraño Es algo, para ser sincero Me gustó ¿Y por qué tenés esa cara? No, amor No te andes creyendo todo lo que te cuentan Es que no te voy a perdonar que me seas infiel en mi cara No, platiquemos, amor No te pongas así, por favor Es que ya tengo prueba Y toma, llévate tu ropa No, amor No te estés poniendo así, hombre Dialoguemos Es que yo no quiero arreglar nada Porque ya no te quiero Y te vas de la casa No Si para chismosas está arriba del palo Se suben Suscríbete si crees que son chismosas ¿Aló? Hola, buenas, señora Larín Por su buen récord en el banco Queremos asignarle una tarjeta de crédito De 10 mil dólares No, muchas gracias ¿Aló? Mamá, me cayó esta llamada Y dice que es para usted Señora Larín No pierda la oportunidad Ya les dije que no estoy interesada en esa tarjeta Si no quiere por las buenas Va a querer por las malas Ahorita mismo tenemos secuestrado a Larín Junior La verdad que ahí quédense Lo molesta mucho en la casa ¿Aló? Cortó ¿Quién es? Buenas Señora, como le digo No pierda la oportunidad Ya les dije que no quiero esa pinche tarjeta Ay, estos del banco no entienden Señora, como le digo Como banco le estamos Ay, está bien ¿A dónde tengo que firmar, pues? Solo tiene que firmarme este documento y listo Ah, ahí le puse todas las tarjetas ¿Todas las tarjetas? No puede ser Me metió muchas tarjetas Larín, vamos a bañarnos al río Sí, solo voy a terminar de hacer ejercicio Seguí haciendo ejercicio, pues Ay, qué rica está el agua Sí, está bien rico para bañarse ¿Y eso qué es? ¿El qué? Ese es un cocodrilo Sí, y allá está otro Hay que irnos sin hacer ruido, Larín Junior, son dos cocodrilos que compré Para hacerte una broma ¿Ah? Junior Ay, no, se murió